Cuando encontramos en una misma noticia neumonía, misteriosa y china, nos preocupa porque hemos visto lo que ha pasado en pandemias anteriores. Y ahora, precisamente en noviembre de 2021, un sitio de internet, de PROMED, de una sociedad internacional de enfermedades infecciosas, reportó fuera de los canales oficiales que había una neumonía misteriosa en China, que no se sabía que estaba pasando, pero que se sabía que ocurría en niños. Y eso desencadenó, pues obviamente mucha preocupación, porque si eso fuera influenza, por ejemplo, un nuevo virus, pues desencadenaría con toda probabilidad una nueva pandemia. Otra de las situaciones que se reportaron fuera de los canales oficiales, era que ya estaba en al menos dos regiones distantes de China. En el propio Beijing o Pekín, y en una región cientos de kilómetros al norte, según entiendo yo. La Organización Mundial de la Salud entonces pidió explicación. ¿Qué está pasando? Empezamos a ver en sitios de internet, en redes sociales, que había filas de padres llevando a sus niños a consulta por un cuadro de fiebre alto. Y al parecer, algunos, o una buena proporción de ellos, tenían una neumonía. Una neumonía que no se expresaba, digamos, clínicamente, sino que se veía muy claramente en las radiografías. Y ahí es donde venía el misterio. Pues, ¿qué es esto? Porque influenza no aparece. Influenza generalmente produce síntomas respiratorios. Lo mismo que COVID-19. Algunos niños pueden tener nada más fiebre, pero en general va a haber algunos síntomas respiratorios. Y uno muy común en estas épocas, que es el virus incisial respiratorio. Ahora mismo en México y en buena parte de Norteamérica, estamos viendo virus incisial respiratorio, que es un virus que afecta gravemente a los niños menores de un año de edad. O viene una neumonía por micoplasma, que es una bacteria, que así puede ser. A reclamo de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades chinas empezaron a dar explicaciones. Y dijeron, no, esto no es un virus nuevo, no se preocupen, no va a desencadenar una nueva pandemia. Se trata de que como ellos habían estado muy encerrados durante la pandemia, al abrirse aparecen enfermedades que habían estado ocultas, sobre todo en pediatría. Y dicen, está empezando la estación de influenza. Puede ser, pero ya decíamos, muchos de los cuadros no aparecen. Se está conjuntando con COVID-19, niños que no se habían enfermado, con la estación del virus incisial respiratorio, y también con brotes de micoplasma, que normalmente serán de cuando en cuando, pero que ahora, como los niños habían estado confinados, se están juntando todos. Y micoplasma da una neumonía que se conoce como neumonía ambulante. O en inglés le dicen walking neumonía. ¿Por qué? Porque las personas andan caminando como si nada, tienen fiebre, pero solamente cuando tomas la radiografía se ve la neumonía, lo que se conoce como una neumonía ambulante o neumonía atípica. Y en ese sentido sí pudiera aparecer un micoplasma. Entonces, ¿qué tan probable, qué tan plausible es que eso es lo que está pasando? Como dice la autoridad china, que de alguna manera influenza, COVID-19, virus incisial respiratorio y micoplasma están todos confabulando para crear una situación de salud, en donde sabemos que aún ahora ya, a finales del mes de noviembre, hay muchos niños con sus padres solicitando atención. Según vimos en los sitios de internet, las colas pueden ser de cientos de personas para buscar la atención, al menos en Pekín. A mí me parece que suena razonable y que así pudiera ser. Pero eso nos debe recordar que una pandemia, todavía no sabemos si esto lo va a hacer, parece que no va a hacerlo, puede ocurrir en cualquier momento. Y tenemos que aprender las lecciones de las pandemias anteriores. Porque la verdad es que si esto fuera una nueva pandemia, nos va a tomar muy mal preparados. México no invierte suficiente en salud, Latinoamérica en general no invierte suficiente en salud, particularmente en México. Nuestros hospitales están en condiciones deplorables. No tenemos un buen sistema primario de atención. En muchos países, y en México lo vemos también, la gente ya mayoritariamente va a consultas, a los consultorios anexos a farmacias, ya no a las instituciones. Necesitamos entonces recuperar un sistema de salud para estar preparados para el momento en que llegue una nueva pandemia. Cuando haya una nueva pandemia, vamos a escuchar algo semejante. Que en algún lugar del mundo, probablemente en China, probablemente en otro lugar, hay una nueva neumonía o una enfermedad rara, o una enfermedad que no se ciñe, digamos, a los patrones habituales, que todavía no tiene el diagnóstico por completo de todos los casos, que ya está diseminándose en algunas regiones en ese país, y que tenemos un tiempo para prepararnos. Probablemente, la siguiente pandemia va a ser de influenza o de COVID-19. Y también, por fortuna, en eso sí podemos decir, que en México, al menos, y en algunas regiones de América Latina, ya estamos mejor preparados para la producción de vacunas. Por ejemplo, vacuna de influenza, ya en México hay una gran capacidad de producir vacuna de influenza, y las vacunas de COVID-19 ya tenemos, en México y en otros países de América Latina, la capacidad de hacerlas, porque nos daría un periodo de gracia. Vamos a suponer que esto que está pasando en China, fuera una verdadera pandemia. Aclaro, por la explicación que están dando las autoridades de China, no parece. Pero vamos a suponer que lo fuera. ¿Cuánto tiempo tendríamos para responder? En unos pocos meses estaría llegando a México y a América Latina. Ese sería el tiempo de gracia que tendríamos para preparar nuestro sistema de salud, que no está en buenas condiciones. Y tendríamos, para empezar a producir la vacuna de influenza o de coronavirus, que eso sí tendríamos que empezar, pero muy rápidamente, para empezar a vacunar a los más lábiles. Creo que, entonces, si esto no es una nueva pandemia, como parece, sí nos da la oportunidad de entender que tenemos que prepararnos. Porque esta no parece ser la noticia que lo va a causar. Esperemos en los siguientes días o semanas cuál va a ser la situación definitiva. Pero, así va a ocurrir en el futuro. Así, esto nos está dando, digamos, un entrenamiento. Un simulacro de lo que puede llegar a ser una pandemia en el futuro. Prepáremosnos. ¡Gracias! ¡Gracias!